¿Qué es la idea de los conservatorios? 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 Y para la conferencia mundial del 98 de la UNESCO, ahí sí, la Comisión Regional de Educación Superior logra que se considere, que aparezca en el comunicado final, la consideración de la educación superior como un bien público y social. esto distinguiendo lo que a partir del pueblo vamos a ir viendo pero esto justamente ya con la finalidad de distinguir un bien público de una mercancía entonces a partir del 98 esto está en las declaratorias mundiales de la UNESCO y a punto de partida de las conferencias regionales bueno, regionales de la región nuestra de América Latina América Latina y Cali y entonces a partir del 98 la educación superior es considerada por la UNESCO un bien público y entonces un derecho como derecho los estados tienen la responsabilidad de garantizarlo y la academia tiene su cuota en esto aún más en el caso de las universidades públicas y tan altas entonces es necesario garantizar el derecho ahora a la educación superior como lo venimos pensando en primaria y secundaria y desde este punto de vista del derecho es que podemos ver a nivel mundial como en las en todas las universidades del mundo en los últimos 20 30 años del siglo XX se da una apertura en las universidades con un aumento de la matrícula nunca visto antes que se sostiene que viene sostenido en el comienzo del siglo XXI la matrícula sigue aumentando entonces esto iría en el sentido de garantizar la apertura hacia el derecho de la educación superior también es posible ver que sigue aumentando la heterogeneidad de los estudiantes y la heterogeneidad viene dada por digamos que la clase alta no ha variado en el mundo lo que sí varía es el ingreso de sectores medios y medio bajos que logran acceder que logran ingresar que logran ingresar a las universidades esto es un fenómeno positivo va en el sentido de la democratización que todavía no la definí pero ahí vamos entonces esta apertura favorece esa posibilidad de que todo lo que estén en condiciones de seguir estudiando pueden hacerlo a su vez nos encontramos con que en el mundo entero el porcentaje de estudiantes que no pasan del primer año sea porque quedan resagados toda la vida sea porque se van para su casa el porcentaje de estudiantes en el mundo es muy alto el más bajo se sitúa en los países más desarrollados en un 30% y en América Latina la estimación es un 50% entonces ahí ya es como un punto para empezar a pensar esto de que es la democratización que significa democratización si pensamos que tiene que ver con la apertura a más estudiantes entonces vamos bien si pensamos en la heterogeneidad estudiantil y aún en la permanencia y el egreso entonces vamos muy mal sin meternos en una cuestión de problematizar la democracia en sí misma porque sería cuatro tres días otros días si digamos que la democratización como concepto en términos generales es pensado en las universidades como democratización interna y entonces esto tiene que ver con las cualidades que tiene el gobierno universitario y los lugares que asegura dentro de para su propio gobierno y la democratización externa que justamente tiene que ver con la posibilidad de que los diferentes sectores y clases sociales están representados en la universidad esto que yo decía en torno a la heterogeneidad en aumento bueno tendría que ver con esto los que entran los nuevos ingresantes de los últimos 40 años y cada vez más está previsto que sean de sectores medio bajos sectores que nunca antes han accedido a la universidad pero a su vez decíamos el abandono es muy importante el porcentaje de abandono es muy importante entonces esto pensado desde la universidad pública latinoamericana y o casualidad este conversatorio se hace a 100 años de la reforma de Córdoba decía en las universidades públicas y en las universidades públicas gratuitas latinoamericanas esto se constituye en un desafío digamos en un desafío que lo tomamos con las universidades públicas pero así está planteada la educación como derecho así está planteado por pensar en la región desde el manifiesto de Córdoba el lograr que el conocimiento o un bien que esté en manos de todos y no de algunos y bueno estamos a 100 años que no es mucho de todas maneras se ha avanzado mucho en las universidades públicas desde partir de considerar no hace tanto capaz que en el 90 de considerar que es el estudiante el que es carente el que no puede y entonces el que tiene que ser mejor a una posición actual en general de las universidades públicas donde se asume la responsabilidad institucional y adulta digamos o del mundo académico adulto en el sentido de aportar y apoyar para que el estudiante pueda acceder permanecer y egresar de las instituciones educativas de educación superior esto es un punto a esto se le suma una complejidad diría yo y en la complejidad está el reto en relación a los cambios del mundo sociopolítico en nuestras sociedades y el impacto de esos cambios en la vida académica y de cada una de las personas podemos acordar que vivimos en un mundo digo podemos acordar para no discutirlo para no tener que discutirlo en un mundo globalizado en una sociedad de mercado a la vez que hemos dado a hablar en los últimos 20 años de una sociedad de conocimiento no lo pongo en cuestión lo describo como sociedad de conocimiento es darle pensar que el conocimiento pasa a ser un bien un capital importante y que el desarrollo de la ciencia unido al desarrollo tecnológico entonces favorecerá el desarrollo de un país y eventualmente de la región entonces el conocimiento aparece ahí como un capital importante deseable que los países y las naciones tengan también podemos acordar que en una sociedad de mercado el conocimiento justamente es un valor de cambio es una mercancía el conocimiento adquiere un precio un estatus que permite un intercambio diferente al conocimiento como un bien social esto que está esquematizado a nivel social obviamente que permea en el mundo académico el mundo académico capaz que ahora el mundo docente pero el mundo académico en general se instalan otras lógicas que se le suman a las lógicas académicas ahora se habla de gestión más que de gobierno de evaluaciones externas de rankings externos de modos de evaluación y de tiempos que dejan poco espacio para lo público y compartido y ese tiempo es absorbido por lo individual y por el deber de cumplir los criterios de productividad la reproducción de otras experiencias en general europeas la necesidad de reproducir otras experiencias que supuestamente son las que nos van a dar la llave para la venta de servicios esto es una realidad de todas las universidades latinoamericanas que coexisten con las necesidades con la necesidad con el deseo con la búsqueda de estrategias para encontrarnos con ese estudiante que es diferente que se constituye en un desafío y estas lógicas como ven son contradictorias en qué medida un ranking podemos ver el ranking de estos rankings más usados los rankings del mundo usados bueno y seguramente en esos rankings no aparece el compromiso de la universidad como para evaluar no aparece la importancia de generar estrategias de primer año para que el estudiante permanezca digamos en el ranking aparecen otros pedidos otros mandatos que tienen más que ver con esta con esta modalidad más mercantilista del conocimiento entonces volviendo sí entonces volviendo sí queremos podemos o tenemos algo que ver con lo que pasó hace 100 años en relación a a a la búsqueda del conocimiento como un bien para todos entonces necesariamente debemos pensar en cómo lidiar con estos otros aspectos que tienen que ver con el conocimiento como mercancía y no con el conocimiento como capital o más bien podríamos pensar si en el mundo capitalista el capital no se reparte ningún capital se reparte de manera igualitaria porque tendría que suceder con el conocimiento entonces redondeando dice Virginia este aquel aquello de universidad americana para una una obra americana todavía parece ser una posibilidad el hecho de poder pensarnos desde la región y no desde lo externo o extranjero para poder encontrar estrategias amplias que nos permitan no agregar un docente más o agregar 10 grupos más sino que nos permitan una modificación digamos subversiva revolucionaria diferente para poder sentirnos que tenemos posibilidades de abrir realmente a que todo aquel que quiera estar en la universidad pueda hacerlo y no como ahora que el estudiante termina siendo una realidad incómoda aunque queramos incluirlo es incómodo que cada vez cada año se anoten más estudiantes dejamos por acá que el estudiante que el estudiante a la universidad y que el estudiante se va a ir a la universidad bueno este yo acepté la invitación de Virginia porque no porque es un tema que tenga especialmente trabajado en la investigación educativa sino porque este me motivó a poner este en común contado un aspecto que sale que surge de mi tesis imprevistamente digamos y como una alusión muy intangencial en la realidad en el propio análisis porque no es el objeto de estudio de la tesis pero me dio para pensar son esas cuestiones que uno descubre en el proceso de indagación me dio para pensar qué estaba pasando y qué merecía entonces yo me voy a ubicar en una perspectiva curricular estrictamente que es mi obsesión de estos años con este título el papel del currículo universitario obviamente en la construcción de una pedagogía de la inclusión es decir poder pensar en términos más estructurales cómo tenemos resueltos nuestros currículos a nivel de grado en términos de la posibilidad de estar construyendo una pedagogía de la inclusión o una pedagogía de la exclusión ahí está el juego y refiriéndome a estudios de casos en tres campos de formación diferentes de la UDELAR el campo tecnológico el campo de la salud y el campo social donde a través del análisis de los códigos curriculares digamos que están en juego en estas distintas tradiciones una de las cosas que vamos a ver es que hay tradiciones de formación totalmente distintas vemos cómo se resuelven para el primer año estos principios de selección organización y transmisión y evaluación del conocimiento de una manera muy diferente pero que termina generando los mismos resultados digamos y voy por ahí entonces primero ponernos un poquito en contexto por un lado indagamos dentro de las carreras profesionales tecnológicas los currículos históricos y los currículos actuales y vemos en ese caso cómo se sigue preservando digamos principios de lo que podemos llamar la nacionalidad técnica acompañado a lo largo del siglo del proceso de diversificación curricular muy importante que termina poniendo como énfasis o preocupación primordial del currículo en estos casos el desarrollo de capacidades de abstracción para la modernización tecnológica ese es el foco principal los individuos tienen que desarrollar estas capacidades y ese es un principio organizador fundamental de toda la lógica curricular cuando decimos la lógica curricular que es fundamentalmente de organización curricular en este caso prevalece todavía el modelo clásico que es el modelo de origen y fue el modelo de origen de todos de la patria positivista más del principio del siglo XX que es que inicio se inicia por la formación básica luego abordan los conocimientos aplicados y finalmente abordan los conocimientos profesionales al final se hace interés en el conocimiento ¿qué vemos allí en el inicio? allí vemos en el inicio instalado curricularmente una formación teórico formal descontextualizada de los perfiles profesionales entonces el estudiante comienza digamos su carrera universitaria teniendo que abordar el máximo nivel de abstracción de esa formación al inicio y esto es así más allá de todos los campos curriculares a lo largo de la historia porque incluso después veremos ahí tenemos territorios yo le llamo curriculares privatizados es decir en la tesis pongo reservados no privatizados porque es un poquito más fuerte pero la noción es de privatizaciones que ahí hay determinados núcleos académicos que son los dueños de ese territorio en términos de esto esto gruesísimamente tiene muchísima matriz y muchísima riqueza estas son visiones como muy y muy simplificadoras por reducción en cuanto al modelo de enseñanza ahí tenemos el CCR que por supuesto son condiciones masivas de enseñanza tenemos una enseñanza frontal y una fuerte segmentación de la práctica los momentos de teoría los momentos de práctica la práctica es la aplicación de la teoría con resoluciones únicas de problemas soluciones únicas hay que ejercitar la teoría y el modelo evaluativo es un modelo tradicional de exámenes o parciales pero es la evaluación sumativa tradicional en el caso en el segundo caso que son las carreras yo analicé una carrera obviamente allí en particular o sea que sea en referencia a ella pero creo que forma parte de una tradición del campo de formación en el caso de los profesionales de la salud el gran lema o principio de estas últimas décadas a partir de la década del 60 donde se hace el gran cambio se inicia el proceso de cambio de paradigma de formación en el campo de la salud de formación desde todos los puntos de vista de cuestionamiento de las formas tradicionales de la práctica profesional y a partir de allí los cambios de modelo curricular y a partir de allí los cambios de modelo de enseñanza y de evaluación entonces ahí tenemos digamos como principio organizador fundamental el principio de integración curricular es decir la interdisciplina que parece que la hubiéramos descubierto hoy pero en realidad en el campo de la salud lleva muchas décadas de discusión y de experimentación en la práctica de la enseñanza este es el lema fundamental que organiza todo el cuerpo tanto para las disciplinas básicas como para las disciplinas clínicas y toda la práctica profesional de la vida ahí la preocupación es la construcción de sentidos en el aprendizaje todo lo contrario de lo anterior es decir lo que importa cuando entran inicialmente es que puedan construir sentidos entonces no les podemos enseñar las disciplinas desde la lógica propia de la disciplina sino que buscamos integración de conocimientos que hagan más apropiados adecuados a la construcción de aprendizaje y les permita construir a los individuos sentidos ahí tenemos entonces en el inicio una formación básica como el modelo tradicional pero es una formación básica integrada que busca ser integrada por supuesto después los niveles de educación pueden ser muy diversos sobre las carreras y contextualizada aquí sí el proceso de contextualización histórico es clarísimo o sea cada vez fue más contextual la formación básica al perfil de eso el modelo de enseñanza es un modelo activo porque se adopta por lo menos en términos prescriptivos de política educativa un modelo activo desde los planes del 60 y se retoman después de la de la intervención de la apertura democrática y son de integración busca la integración teoría práctica en esas enseñanzas de primer año y por supuesto como es coherente con esto los modelos de evaluación procuran ser combinados o sea ponen a jugar la evaluación cotidio junto con la evaluación sumativa o diríamos son carreras que ya tienen una larga tradición de evaluación formativa de prácticas de evaluación formativa aún en condiciones masivas en su currículum por último en el campo profesional académico social en particular tenemos otra realidad totalmente aquí ¿qué nos estamos refiriendo? nos estamos refiriendo a las carreras del campo social que forman cuyo objetivo primordial de formación es formar investigadores en el campo por eso le llamo profesional académico antes eran casi puramente académicos ahora son profesionales académicos y eso da toda otra discusión que es interesantísima después ya lo podrán leer entonces allí en la última reforma curricular lo que priman son los principios de multidisciplina de flexibilidad e inclusión educativa ese es el lema de la transformación curricular vamos a tratar de volver a reconstruir más comunalidad en nuestro campo de formación desde el primer año vamos a tratar de flexibilizar desde el primer año y vamos a tratar de fortalecer la permanencia en los estudios del primer año el énfasis en este caso es la construcción de una mirada compleja de los fenómenos sociales es decir que el estudiante cuando entra pueda hacer construir una primera visión de la complejidad del campo social más allá de la disciplina que va a elegir en este inicio entonces la formación es netamente multidisciplinar y general el modelo de enseñanza es mixto en algunos casos hay una fuerte segmentación de teorías y prácticas en otros cursos no se procuran otras modalidades y lo mismo en materia de evaluación sumativa esencialmente pero con alguna incidencia de la evaluación buena ¿qué encontramos en los tres casos a partir de estas transformaciones? uno es un modelo histórico el otro es un modelo que ya tiene varias décadas ¿está? este y el último es una transformación curricular de última generación digamos de fines de los años 2000 ¿está? entonces ¿qué tenemos? que los tres casos muestran un altísimo rezago en el inicio no hablo de abandono porque me parece que la noción de abandono requeriría no se puede ubicar en el primer año la noción de abandono por la definición en sí misma tiene que haber transcurrido dos años por lo menos como estudiante activo inactivo para un considerado abandono entonces hablo esencialmente del rezago el rezago inicial acá es enorme enorme en los tres casos cada uno se ubica de manera diferente frente a ese rezago inicial y yo ahí tengo algunas hipótesis de por qué más allá de estas tradiciones de formación y de principios porque en un caso tenemos un enfoque muy tradicional de formación pero en otros casos tenemos enfoques muy renovadores por qué más allá de unas u otros enfoques finalmente tenemos la misma problemática en el primer año en el caso del campo tecnológico es evidente dicho por todos los actores existe una brecha de conocimiento casi insalvable que es lo que traen los estudiantes y lo que la facultad al inicio exige o sea que esa brecha es casi una condición sine qua para un posible fracaso el conocimiento inicial es un conocimiento teórico formal se entra por la mayor como decía abstracción y generalidad ahí es que estoy en determinado tipo de carrera profesional no existe casi durante tres años casi durante tres años para que yo analice y la formación básica general es una previatura de interés a la formación tecnológica profesional o sea finalmente hay que manejar toda esa formación básica para poder empezar a construir sentidos en el caso de la salud el enfoque era de enseñanza integrada es decir se generan dispositivos que permitan la integración del conocimiento y una construcción de sentido mucho mayor por parte de los estudiantes pero la evaluación también es integrada entonces ahí nosotros ponemos un nivel de exigencia mayor de que podríamos estar previendo inicialmente o sea no con una intencionalidad de mayor exigencia necesariamente pero en la práctica uno le exige un estudiante de primer año que rinda pruebas con tres o cuatro formas de pensamiento distintos de las disciplinas agregue una dificultad y la formación básica específica es previatura de formación en el caso que yo estudié para el segundo año de formación técnica y profesional en el caso del campo social que como veíamos el discurso es exactamente el contrario digamos la finalidad en el segundo hay una preocupación pedagógica histórica muy importante en este tercero hay una preocupación democratizadora muy importante y aperturista del conocimiento que se pone en juego en la facultad entonces en este caso lo que se termina diseñando para el primer año es un currículo sobrecargado ¿no? porque además la flexibilidad no permitió eso entonces puse de todo de todo sustantivo para mí disciplinar y multidisciplinar la vuelta a las fuentes original puse un combo ¿no? súper interesante desde el punto de vista de los objetivos de formación pero que generaron finalmente una sobrecarga de evaluación y finalmente un rezago absoluto la formación general inicial en este caso es previatura de inscripción a la carrera en segundo año se inscribe en segundo año y el nivel de exigencia de aprobación del primer año era altísimo desde el inicio ¿está? y vamos a los interrogantes finales y la después de la carrera entonces algunos posibles interrogantes ¿por qué tanto las filosofías curriculares clásicas como renovadoras conciben formatos de iniciación selectivos? no los conciben intencionalmente selectivos ¿por qué resultan finalmente selectivos? ¿está? ¿cuál es el papel de las ideologías curriculares docentes en la definición de los principios de selección y organización de los primeros años en un modelo de universidad abierta por esta parte ¿no? entonces ¿están en juego las ideologías curriculares docentes en la base de este problema? sí ¿no? ¿cuánto tiene que ver esta problemática con la configuración de los primeros años de soluciones otro elemento que aparece clarísimamente en la tesis como los principales espacios de pugna y conflicto curricular el mayor conflicto curricular está allí sean territorios privatizados o sea no lo mencioné territorios compartidos o sean territorios multiparticipados como sería el tercer caso el conflicto está instalado ahí el conflicto la pelea en el currículo se concentra allí esencialmente cuando uno después entra en el análisis de todos los ciclos profesionales de todas las etapas de formación profesional específica allí no aparece esta enterradura de conflicto aparece el siguiente determinado pero no aparece con esta crudeza es más en uno de los casos no voy a decir cual toda la pugna institucional académica está situada en el primer año en el currículo de un grado como emergente de una pugna que no se puede resolver en otro lado ¿no? que es la pugna entre disciplina y interdisciplina ¿y qué peso juega el cambio de estas ideologías y de las prácticas curriculares en la construcción de una pedagogía de la inclusión? es decir mi pregunta y ya le doy la palabra a la compañera porque nos va a provocar con nuevos interromantes acerca de esto la pregunta sería si más allá de todas las políticas y los dispositivos que podemos poner en juego para mejorar las condiciones del ingreso si no cambiamos estos aspectos estructurales que son resultados de una base ideológica digamos que a veces no es muy explícita ¿no? porque una cosa es nuestro discurso y otra cosa es nuestra práctica ¿hasta qué punto estamos transformando sustantivamente la universidad en términos de inclusión educativa? bueno buenos días yo soy Viviana soy la que viene de visita un poco aunque me siento ya casi en la Montevilliana más agradezco la invitación a todos quienes han organizado este encuentro en la Virgenia y escuchándolas a Sandra y a Mercedes yo decía bueno es como invitarlos a ustedes a hacer una especie de zoom e ir viendo los temas que fueron presentando y que voy a presentar yo ahora como en una especie de ir achicando la lupa donde estamos mirando la problemática del ingreso la problemática de los inicios a la vida universitaria en un principio Sandra presentó esta perspectiva política donde quedó bien claro el planteo del conocimiento como un bien de todos como un derecho con todo sujeto de derecho que tiene acceso al conocimiento versus perdón ando medio mal de la garganta aires acondicionados mediante así que sepan disculpar un poquito eso versus este conocimiento como mercancía o como un servicio bueno y pensar la universidad en esta lógica de lectura más social y de época Mercedes presentó más el pensar la institución universidad desde el diseño estructural del currículum y que como ese conocimiento se selecciona se organiza y se transmite y la mirada ahora en chiquito tiene que ver con pensar a los sujetos que están por detrás de estas estructuras y de estas grandes decisiones políticas y tiene que ver con el día a día universitario y tiene que ver con el aula lo que a mí me interesaría compartir con ustedes es esto empezar a pensar en la lógica de un estudiante y en la lógica de un profesor en esta mirada en Zoom donde fuimos acercándonos al cotidiano de una institución que tiene que ver con la transmisión de saberes y en la perspectiva que yo aporto a lo interesante que han dicho ellas tiene que ver con una perspectiva pedagógica antes de eso quiero contarles un poco desde dónde yo pienso estos temas si bien como me presento Virginia yo estudié en la Universidad de Buenos Aires trabajo y esto es importante porque va en sintonía con lo que contó Sandra de los años 90 y esta tendencia de democratización de la universidad trabajo en las universidades no sé si ustedes han oído hablar que han sido creadas universidades nacionales gratuitas y públicas de las universidades nuevas del conurbano bonaerense son universidades que están rodeando a la capital federal de Buenos Aires desde la zona sur a la zona norte o sea está el río si ustedes se ubican en el mapa está el río y después hay todo lo que es el cinturón de la capital federal hay una gran avenida periférica y estas universidades están ubicadas de norte a sur yo trabajo en una universidad que está en la zona norte que se llama la Universidad Nacional de San Martín que fue creada en el año 1992 relativamente reciente y con una tendencia bien interesante todo el problema la política nacional educativa tuvo que ver con descentralizar el poder que tenía la UBA la Universidad de Buenos Aires esa mirada de formación centralizada y también acercar la universidad al conurbano a la comunidad gran parte de la población cuando uno le pregunta a nuestros estudiantes por qué continúan estudiando o por qué eligieron la universidad directamente explícitamente ellos dicen por cercanía ¿no? por cómo lo dicen vivo cerca además pedían tras referencias pero es un motivo de elección muy importante entonces bueno en este panorama la universidad a la cual yo trabajo tiene una población en números de unos 14.000 estudiantes de grado tienen esta dividida en facultades que se llaman escuelas la escuela donde yo trabajo es la escuela de humanidades dicho de una manera para que tengan como un mapa y nos situemos desde algún lugar desde donde hablo tiene alrededor de 4.000 estudiantes dictando 5 carreras del área de humanidades historia letra filosofía ciencia de educación y psicopedagogía 5 dije bien y iniciándose comunicación hay 2 carreras nuevas y 4 que son más tradicionales en esta creación de la escuela de humanidades y el ingreso actual que comenzó en el mes de febrero recibió a una población de aspirantes de 800 estudiantes más o menos esto es para ver la envergadura de la propuesta que les comento a su vez en esta universidad soy docente de la carrera de ciencias de la educación y coordino un programa que tiene que ver exactamente con los inicios y es lo que a mi me ha dado a pensar todos estos temas un programa que se llama estudiantes mentores no son estudiantes avanzados son mentores entre pares mentorías entre pares se llama el programa que tuvo en sus inicios la orientación y el apoyo y la discusión que me brindó Graciela Graciela recuperando toda la trayectoria y la experiencia que ella tenía en programas de tutorías pares y me ayudaron esos debates iniciales en ese importante momento fundación del programa vino a Buenos Aires estuvo reunido con el equipo de trabajo que yo tengo allá bueno esto es un poco desde donde voy a presentar esta propuesta a ver como yo les dije voy a trabajar desde la mirada desde el punto de vista y la perspectiva de los sujetos sujeto estudiante y sujeto profesor desde esta lectura pedagógica y es un lugar que viene siendo reiterado en los estudios la descripción de quienes son los estudiantes los sujetos que llegan descripciones que avanzan en decir que muchas veces son primera generación de estudiantes universitarios de la familia que viven en las cercanías que trabajan que muchos se dan una nueva oportunidad después de haber fracasado en otras instituciones que tienen familia un gran porcentaje de mujeres con hijos y son estudios que ayudan mucho pero caen en un lugar que es descrito por un profesor un español que dice mundialmente como dijo Mercedes la problemática de primer año es compartida tenemos buenos diagnósticos de quienes son los sujetos que llegan en esta imagen del nuevo perfil del estudiante universitario nuevos perfiles nuevos ingresantes distintos modos de nombrarlo pero no salimos del diagnóstico o sea la crítica que hace este autor es tenemos diagnósticos refinados pero no salimos de ahí entonces la alternativa y la propuesta a mi me interpeló esto que él dice bastante es por un lado como dos ideas a complementar con ustedes uno es pensar y empezar a hablar del ingreso en términos de los inicios y los inicios como expresión que no fue creada por mí sino que la retomo de una colega que trabaja también en una universidad del conurbano Carolina González Velasco que tiene dos rasgos centrales esta expresión de los inicios primero una amplitud temporal donde uno abarca donde uno abarca y no está fijado en el ingreso como esa instancia administrativa en la cual un estudiante se inscribe realiza algún curso de nivelación o de eliminatorios según los cursos e ingresa el primer año sino que hace una amplitud temporal en la articulación en esa transición escuela-media-universidad ¿no? abre en pensar ese momento de pasaje nuestro sistema educativo tiene los no sé si el de ustedes hablo del mío pero no sé si sucede también acá estructura los niveles de modo tal donde las transiciones quedan en banda ¿no? o sea como que quedan bien estructurados los niveles pero muy en en el aire la transición el pasaje de inicial a primaria de primaria a secundaria y de secundaria a universidad bueno esta noción de los inicios abarcaría el pensar este trabajo posible y hay idea de trabajar con el nivel secundario y también el plural de la noción me gusta mucho los inicios porque ese plural también lo singular o sea es inclusivo a historias singulares a experiencias de vidas singulares y a recuperar puntos de partida que como bien ha dicho Rosia Mercedes bueno es y también Sandra bueno los saberes previos las experiencias de vida las culturas que llegan que traen estos estudiantes que ingresan y ahí está la diversidad lo heterogéneo como decías y esta pluralidad que habilita la noción me parece que es una noción más noble ¿no? más generosa pensar en los inicios que en el primer año o en el ingreso esto por un lado o sea como como pensar estas dos alternativas que les dije planteado el foco de la mirada de los estudiantes y oxigenar como abrir bueno describimos a los estudiantes ¿y qué hacemos con esta descripción? bueno una alternativa es pensar todo lo que sucede en esta amplitud temporal y en esta heterogeneidad diversidad pluralidad y otra alternativa es mirar a los profesores y esto es la más cercana y más que mirar a los profesores las prácticas de los profesores entrar a trabajar con los profesores en cómo reciben a los que ingresan ¿no? cómo piensan en el ingreso cómo se cómo dan la bienvenida o sea eligen estar ahí o empezar a hacer preguntas a los profesores ¿no? dejar de mirar y de construir siempre el objeto de estudio en el estudiante y empezar a hablar y a trabajar con el profesor y pensar en sus representaciones y sus prácticas de enseñanza cuando planteo estas alternativas lo hago como lo dije al inicio desde una mirada pedagógica sabiendo todos los resquemores y todas las resistencias que tiene la pedagogía en la universidad y a ver esta esta resistencia es real y a veces es un lugar creado por los mismos pedagogos ¿no? esta mala fama o este rechazo porque hay una pedagogía que quizás muchos autores la describen así una pedagogía altanera soberbia ¿no? pedante que siempre bien siempre está en la actitud de decirle al otro lo que tiene que hacer y una pedagogía que supone quién es el otro qué es lo que necesita qué le falta y cómo sacarlo de ese lugar donde está yo digo pocosamente que si se resuelve el fracaso escolar los pedagogos nos quedamos sin trabajo o sea que necesitamos que al otro le falten cosas que sea carente de algo cuando la pedagogía puede ser pensada en otros lugares más saludable es el encuentro con el otro no porque al otro le falte nosotros tenemos que estar asistiendo y reconociendo nuestra legitimidad y nuestro poderío ahí por hacerlo de algún modo entonces digo que la mala fama que tenemos los pedagogos en la universidad en parte tiene que ver con esas imágenes y esas representaciones que hemos sabido construir en nosotros entonces en paralelo a esa postura pedagógica cómo mirar estas prácticas docentes y cómo mirar al estudiante tienen que ver con una concepción pedagógica más amigable una pedagogía de los inicios que tiene que ver y esto me gustaría leerlo que tiene cómo pienso a ver cómo pienso cómo la concibo esa pedagogía amigable en el sentido de una posibilidad de encuentro con la alteridad y como un ejercicio reflexivo que no borra ni excluya las diferencias las necesita es otro modo de decir que el otro que viene es carente y le falta esto esto o aquello a decir el otro siempre va a ser diferente a como me lo imaginé y lo supuse y trabajo con eso esta pedagogía no invalida ni descalifica todo aquello que sorprende por ser nuevo o desconocido estos nuevos perfiles de jóvenes ¿cómo trabaja con eso? una pedagogía desprovista de categorías solo habilitada por la certeza que fuente de asombro y a su vez desafío el reto del que hablaba Sanna el otro siempre va a ser distinto a como lo imaginé bueno ¿y cómo trabajamos juntos con esa diferencia? una pedagogía que interpela un proyecto posible con lo que sucede y con la novedad en realidad esta concepción pedagógica recupera etimológicamente lo que es la noción en sí la pedagogía tiene que ver desde la antigua Grecia con un acompañamiento un acompañamiento adulto o un acompañamiento de niño ¿no? un adulto esclavo habría que ver esa concepción de esclavo y de adultez pero había que ver en esa concepción etimológica aparece la idea de acompañamiento y lo que yo retomo sobre todo es ese verbo el verbo acompañar desde este lugar de la otredad otra de las concepciones que tengo de la pedagogía para ir pensando las prácticas docentes desde este aporte de sentarnos a pensar pedagógicamente las prácticas tiene que ver con que la pedagogía es un ejercicio de pensamiento no determina no clasifica la pedagogía no le dice al otro lo que tiene que hacer no crea instrumentos de medida no crea pautas previas ni estrategias ni instrumentos de medición y de resultados y después informa es otra cuestión que tiene que ver más también con una actitud ética de trabajo con el otro les decía la pedagogía tiene que ver con un ejercicio de pensamiento que ofrece la posibilidad de reflexionar acerca de un encuentro singular entre sujetos y acá vamos a poner en el foco un lugar de encuentro entre sujeto estudiante y sujeto profesor con historias diferentes experiencias y saberes diferentes de unos y de otros saberes del estudiante y saberes del profesor y que esto tiene que estar porque estamos encontrándonos en una universidad y los saberes son necesarios y cualifican ese encuentro entonces la reflexión central pasaría desde esta mirada por pensar en esta asimetría necesaria en este lugar que ocupan los saberes que enseña un profesor en el día a día con sus alumnos algunas preguntas que se podrían hacer serían las siguientes en reflexión con los profesores ¿no? de sentarnos en este ejercicio de pensamiento compartido ¿para qué quiero formar? ¿a quiénes? ¿quiénes son mis estudiantes? ¿qué se acerca de ellos? ¿qué quiero, puedo y debo darles ¿qué espero de ellos y de mí? y esto tiene que ver con algo más allá ¿no? porque muchas veces uno dice que dar clase es contar lo que uno sabe y ya está y la clase es eso y a veces uno no entra en diálogo con los saberes que transmite y esta invitación a pensar pedagógicamente los saberes que uno transmite tiene que ver con una noción que para mí un concepto que para mí es muy fértil y rico es la relación con el saber que los docentes tienen con aquello que enseña ¿cómo uno se lleva con los saberes que transmite? ¿le gusta lo que transmite? ¿disfruta haciéndolo? ¿o a veces padece determinadas cosas por enseñar? preguntas que tienen que ver con el realizar la propia práctica poniendo el foco en los saberes a transmitir ¿qué hace un docente con los saberes en el encuentro cotidiano con sus alumnos? cuando da clase ¿qué hace? ah, perdón cuando da clase un docente hace más de lo que cree y de lo que supone muestra su saber y su relación con el saber dicho de otro mundo nada de lo que un profesor pretende transmitir en su clase puede evitar de revelar su propio vínculo con el saber que él mantiene nuestra manera de ser con el saber o lo que el saber ha hecho de nosotros siempre imprime un modo particular de enseñar más allá de toda programación y de todo diseño de contenido disciplinar de una materia en la clase se transparenta nuestra relación con el saber y la relación con el saber tiene que ver con nuestra historia con nuestras marcas de aprendizaje con cómo nos ha ido a nosotros en situación de aprender no sólo con lo que sabemos sino también con aquello que ignoramos con nuestro sentimiento de la curiosidad con la curiosidad